Vamos al niño a pasear al barrio y al barrio del Matadero Al barrio y al barrio del Matadero ¿Dónde está, dónde está la cueca brava? Los famosos, los famosos chileneros Vamos al niño, vamos al niño a tomar En el barrio de Franky, Caramba y en Ecuador Canta enero César, Caramba y Carlos Rodor En el barrio de Franky, Caramba y en Ecuador Carlos Rodor, ay sí, allá va, no hay otro igual El rapucho y el pollo, Caramba y Catalán Suenan ya su plantillo, llorándose a sus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!